Burger King le ha cargado el muerto de la campaña de Semana Santa a su jefe de marketing y a la agencia WaveMaker. La campaña de publicidad de Semana Santa que llevó a cabo la cadena de comida rápida ha sido sumamente criticada por utilizar las tradiciones de la religión cristiana para vender más hamburguesas. Ahora Burger King ha puesto el foco en unas personas como los responsables de este polémica. Entre ellos está el jefe de marketing Paco Recuero que es el responsable dentro de la cadena y en la agencia de publicidad WaveMaker que está formada por Hugo Llebrecht, Olga Solanas y Cristina Rodríguez. Estas son las personas que han diseñado y han formado parte de la parte creativa de la campaña de publicidad que ha supuesto todo un hito para la Semana Santa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.